Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tu puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora Para informarse con nosotros a través de Noticias Alive Nuestra edición estelar en nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Hoy es martes 3 de septiembre del año 2019 Es un placer saludarles Les acompaña Francisco Torres Tapia para traerles el detalle de la información de lo que se ha generado En este día martes Siempre recuerde que es importante que usted comparta nuestra transmisión en vivo De esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país Y la información que generamos llega a muchas más personas Vamos a iniciar con las informaciones de este día Porque movimientos sociales anunciaron que realizarán distintas actividades de desobediencia civil en contra del gobierno Una de ellas es una marcha la que se efectuará el sábado 21 de septiembre Darío Noticias Llamamos a disminuir o cesar por completo tu consumo de productos suntuarios Durante todo el mes de septiembre Y específicamente a no consumir bebidas alcohólicas el día viernes 13 de septiembre Como un acto de rebeldía y solidaridad Tercero, marcha nacional, aquí nada está normal Mientras hay más de 130 presos políticos Más de 80 mil nicaragüenses en el exilio Medios de comunicación confiscados Suspensión de los derechos a las libertades de movilización Expresión y organización Asedio, persecución Hostigamientos, secuestros y asesinatos En Nicaragua nada está normal Por eso convocamos al pueblo de Nicaragua a una marcha nacional El día sábado 21 de septiembre en la ciudad de Managua La ruta y horas serán anunciados en los próximos días La indiferencia es la mejor amiga del régimen Demostraremos al mundo nuestro repudio y nuestra convicción de recuperar nuestro país Por la vía cívica y pacífica Solo el pueblo salva al pueblo ¡Que viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! Darío Noticias El director de esta empresa de comunicación Aníbal Toruño Girón Quien regresó al país el pasado jueves 29 de agosto Compareció el día de hoy Ante la edición del mediodía de Noticias 12 Para señalar que hay que generar fuentes de trabajo Para los periodistas que se encuentran en el exilio Y que pretenden o tienen la intención De también regresar a Nicaragua Darío Noticias ¿Qué mensaje le da a esas personas que quieren venir al país Quieren continuar ejerciendo esta noble labor como es el periodismo? Nicaragua necesita reconstruir el tejido comunicacional Para que los medios de comunicación que estén cerrados puedan ser abiertos Para que la prensa pueda ser desbloqueada Y para que nosotros volvamos a ejercer en toda plenitud de Nicaragua Y nadie, ningún organismo internacional Ni nadie va a venir a podernos permitir o abrir Este, la capacidad de poder decir que nosotros tenemos garantías Como para regresar a Nicaragua Difícilmente vos vas a ver al gobierno de Daniel Ortega asumiendo esto El reto está aquí adentro Por supuesto uno no puede asumir Este, el costo de poder arriesgar su vida Tienes dos variables cuando decides esto Uno, seguridad Y dos, te preguntas ¿Y de qué vivo? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Cómo refundo mi vida? ¿Cómo inicio mi vida? Un país que está destruido total y completamente Y yo lo que le he dicho a los organismos internacionales A la Alianza y a todos Debemos de trabajar en función de crear Formas y maneras de poder ofrecer A los y los periodistas que regresan a Nicaragua Fuentes de trabajo No pueden venir a la calle a tratar de inventar y buscar Nosotros, gente de medios, periodistas Que nos gusta esto Aún en el exilio nos reinventamos Y trabajamos ahí y luchamos en esa línea Así es que, yo abracé a Nicaragua Yo me he abrazado con todos ustedes Con los que están en el exterior Me he llenado de valor y estoy en las manos del Señor y la Virgen Darío Noticias A continuación en pantalla va a aparecer un comunicado De la Asociación Internacional de Radiodifusores Que exige a Daniel Ortega El restablecimiento de todos los derechos de los nicaragüenses A continuación doy lectura íntegra a este comunicado Que fue emitido la mañana de este martes 13 de septiembre Y señala lo siguiente La Asociación Internacional de Radiodifusores Expresa su grave preocupación y rechazo Ante la persistencia de actos de represión Y censura contra radiodifusores, periodistas y medios de comunicación en Nicaragua Como ha sido reiteradamente denunciado por la AIR Quien es la Asociación Internacional de Radiodifusores El hostigamiento, las amenazas, la violencia y las detenciones arbitrarias Son prácticas habituales del régimen de Daniel Ortega Y sus grupos afines para silenciar la labor informativa de periodistas y medios Como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH El asesinato, secuestro, amenaza a los comunicadores sociales Así como la destrucción material de todos los medios de comunicación Viola los derechos fundamentales de las personas Y coarta severamente la libertad de expresión Es el deber de los estados prevenir e investigar estos hechos Sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada La Asociación Internacional de Radiodifusores exige a Daniel Ortega El restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales Y el respeto a las garantías básicas para el pleno ejercicio De la libertad de expresión y de la libre actividad periodística Periodística en Nicaragua Ese es el comunicado de la Asociación Internacional de Radiodifusores Continuamos siempre en el contexto sociopolítico que atraviesa Nicaragua Hoy durante la revista de Acción 10 en la mañana El comentarista político Jaime Arellano señaló que el gobierno entenderá Que existe una necesidad de llegar a un acuerdo político ¿Cuándo? No se sabe pero esta es la perspectiva de Jaime Arellano Darío Noticias Este país va a llegar al acuerdo político necesario ¿Verdad? El gobierno se va a tener que dar cuenta Que tiene que llegar al acuerdo político necesario Para que haya elecciones libres y transparentes Y que sea el pueblo a través del voto ¿Verdad? Que decida cuál sea su futuro Que sea una campaña electoral la que decida cuál sea su futuro Y no una campaña de represión A propósito de eso, en los últimos meses se ha hablado mucho De crear una gran coalición De hablar de unidad entre los diversos sectores políticos Ustedes ayer se sentaron junto con la Alianza Quien ha pretendido o tiene intención De liderar esta gran coalición ¿Hablaron de estos temas? ¿Hablaron de qué tanto se ha avanzado en esto? Le decíamos nosotros a la Alianza de la Unidad Azul y Blanco Que es hora que se dejen No sé si es mala palabra o no ¿Cuánto sería mala palabra o no? ¿Es mala palabra? Pues no la digo ¿Verdad? Que se dejen de eso ¿Verdad? Porque ya es hora de que se unan Ya es hora de que hayan a un lado Todas las demás Politiquería fue a poner la palabra La otra palabra que supuestamente es mala palabra Porque decía yo De hace años cuando los liberales trataron de unirse Que Monseñor Mata sirvió de mediador Decía yo, de Monseñor Mata digo Que lo que más se necesitaba eran 6 sesiones de trabajo Si después de 6 sesiones de trabajo No se llegaba a poner de acuerdo Porque nadie quería la unidad de los liberales Entonces lo mismo le digo yo A la Unidad Azul y Blanco Y a la Alianza Cívica ¿Cuántas reuniones de los 7 más 7 van a tener? Si después de 6 sesiones Ya no se ponen de acuerdo Quiere decir que ni culo que los dos Se están haciendo la palabra que dije Que no se puede decir para el uno al otro Darío Noticias Ayer durante la celebración del 40 aniversario de fundación Del ejército de Nicaragua El general Julio César Avilesa Calificó como intento de golpe de Estado Las protestas que surgieron a partir del 18 de abril El detalle de estas y otras noticias Cuando regresemos de nuestra primera pausa Tengo fe Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duelen Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por seguir informándose A esta hora con nosotros A través de nuestra edición estelar Noticias Live Que transmitimos de lunes a viernes A través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 El día de ayer el lunes 2 de septiembre Durante la celebración del 40 aniversario De fundación del ejército De Nicaragua el general Julio César Avilesa Calificó como un intento de golpe de Estado Las protestas ciudadanas Que surgieron a partir del 18 de abril de 2018 Aquí sus declaraciones Darío Noticias Tenemos un ejército fuerte Sólido Acerado en mil batallas Y altamente cohesionado Jamás lograrán descohesionarnos Jamás nos van a dividir Como pretendieron hacerlo Los funcionarios de organismos no gubernamentales Y otros Que hacían llamados A leales compañeros Para abrir la posibilidad De darle un golpe de Estado Al gobierno legítimamente constituido Lo que jamás haremos Son los mismos Que presionaban para que cumplieramos visiones Que no son de nuestra competencia Ignorando O queriendo ignorar Las leyes de la República Pretendiendo con nuestra salida Provocar una guerra Entre hermanos El ejército de Nicaragua No ha hecho absolutamente nada Para llevar este país A la grave crisis que se dio en abril del año pasado El ejército de Nicaragua No ha hecho absolutamente nada Para agravarla Y nunca haremos nada Para que Nos lleven nuestras acciones Arrastrarnos a una guerra Porque los que la vivimos Jamás la queremos Nuestra posición Desde el 21 de abril del 2018 Ha sido De respaldo A todo esfuerzo Que nos permita la nación Estar con estabilidad Tranquilidad Desarrollo económico Bienestar Y siempre Estar en paz Darío Noticias Las siguientes imágenes Que aparecen a continuación En su pantalla Ya sea en su teléfono O en su computadora Desde el lugar En donde nos estén viendo Solamente son una muestra De como militantes Sandinistas Desde los colegios estatales En nuestro país Están tiñendo los murales De la patria Que deberían ser azul y blanco Con los colores Rojo y negro De la bandera sandinista En este caso Son dos fotografías Que vamos a compartirle Y que están en sus pantallas Como pueden ver Es una muestra De como los colores Rojo y negro Invaden En este caso Los murales De la patria En los colegios Del estado En las fotografías Aparecen los nombres Tanto de Daniel Ortega Como de Rosario Murillo Un acróstico En donde señalan Unas supuestas virtudes De cada uno de ellos En el primer caso A como pueden observar Aparece el nombre De Daniel Ortega Y entre tantas cualidades En el acróstico Lo señalan como defensor De los pobres Astuto guerrillero Además Noble de corazón Imponente luchador Entregado a su pueblo Y dice También liderando con amor Además En el acróstico De Rosario Murillo Habla acerca de que Que es una persona Llena de virtudes Que es un orgullo De la nación Que es una mujer Sencilla Amable Audaz Y amigable Radiante Luz del sol Incansable Luchadora Y que además Dice Es una orquídea Linda Y vencedora De esta forma Es como lucen Algunos murales Deberían ser En referencia A la patria Y no a personajes Políticos De la vida De Nicaragua Y el día de hoy También Por la mañana Durante la revista De acción 10 En la mañana De igual forma Compareció el director De este medio De comunicación Don Aníbal Atoruño Girón Para expresar De que el retorno Tanto el retorno De él Como el de Jaime Arellano Tiene la intención De abrir Es espacios Para poder generar El retorno De otros periodistas A más de 80 Que se encuentran En el exilio Producto De la crisis Político y social Que vive Nicaragua Don Aníbal ¿Usted confía En que el gobierno Lo dejará tranquilo? Mira Una de las cosas Y alguien me preguntaba Que si el país Está normal No es normal Que Habiendo venido La semana pasada Y el día jueves Todavía Uno regreso a León Y no regreso a León Por las amenazas Y por los despliegues De la policía Y excesos de operativos Desde que llegué yo A Nicaragua Pero estamos aquí Y no es más que desafiando El status quo Que nosotros vamos a poder Abrir espacio Hay más de 80 periodistas En el exterior Que aún están ahí Y que yo deseo Que se vuelva a restablecer Que regresen Las y los periodistas Para poder construir El tejido comunicacional Que ya no tenemos Y una de las cosas Que yo hablaba Ayer En la alianza Es que era importante Tener proyectos Y maneras De poder insertar Y reincorporar A la gente Que quiere regresar A Nicaragua Aquí no hay trabajos La alianza La alianza Es la institución Que en principio Está manejando Una serie de aspectos Por supuesto Jaime y yo Podemos ser facilitadores Y nos pueden consultar Y podemos ayudar Motivar Impulsar Los procesos Que estén Alrededor de eso Y es importante Y este tema Misión La verdad De las cosas Que el tema De los medios De comunicación Es tan importante El de ustedes Y el de nosotros Pero siempre hemos tenido Que estar luchando Para que la línea De esto La libertad de expresión Esté dentro De los organismos Y a mi me parece Que ellos lo tienen ahí Y están haciendo Un excelente trabajo ¿Sabes que me dio gusto? Que en todos los ambientes Que estuvimos Hay mujeres Muchachos Y muchachas Ya ves la mezcla Es decir No solamente es Digamos La experiencia La que está ahí Darío Noticias Tras el asesinato Del nicaragüense Rubén Loaiziga En el territorio Costarricense Presuntamente Por miembros Del ejército De Nicaragua Los gobiernos De Costa Rica Y Nicaragua Mantienen Aún esa diferencia Que sigue Sin resolverse Darío Noticias La muerte Del nicaragüense Rubén Loaiziga En territorio Costarricense El pasado 26 de agosto Fue el último hecho Que subió las tensiones Entre los gobiernos De Nicaragua Y Costa Rica El gobierno De Costa Rica Señala que el ejército De Nicaragua Ingresó a su territorio Para cometer el crimen Acusaciones que fueron Rechazadas por el gobierno De Nicaragua Algunos funcionarios Nicaragüenses Como Cairo Amador No dudan En que el estado De Costa Rica Eleve su denuncia A tribunales internacionales Eso ya es reflejo Acondicionado Cada vez que pasa algo Nos llevan O lo llevamos A la corte De manera que Eso no es noticia El gobierno De Nicaragua En reiteradas ocasiones Ha señalado Al gobierno De Costa Rica De querer entrometerse En los asuntos internos Sin embargo Las autoridades Ticas Advierten que Es una campaña De desprestigio Del gobierno Del presidente Daniel Ortega Costa Rica Repudia Esta burda Hipócrita Campaña Mediática Por parte Del gobierno De Nicaragua A juicio Del analista Político Eliseo Núñez El mandatario Nicaragüense Pretende Desviar la atención De los asuntos Internos Del país Ortega Quiere utilizar Esto Casi siempre Para provocar Algún tipo De empatía A favor De él Y lo que Ha hecho Es dañar Unas relaciones Que deberían de ser Mucho mejores Que las que tenemos En los organismos Interamericanos Costa Rica Ha demandado El restablecimiento De la democracia En Nicaragua Y el respeto De los derechos humanos Peticiones Que siempre Son calificadas Por las autoridades Nicaragüenses Como injerencistas Desde Managua Nicaragua Donaldo Hernández Voz de América Darío Noticias El próximo 10 de septiembre La alta comisionada De las Naciones Unidas Para los derechos humanos Michelle Bachelet Estará presentando Un nuevo informe Sobre la crisis Político y social De Nicaragua ¿Qué deberíamos esperar Los nicaragüenses Sobre este nuevo informe De Michelle Bachelet? La respuesta En el siguiente análisis De Denis Arce Secretario Ejecutivo Adjunto De la CPDH Darío Noticias Nosotros esperamos Que en este informe La alta comisionada Se refiera A varios puntos Que son parte De esta coyuntura De vulnerabilidad De los derechos humanos En Nicaragua Uno de ellos Tiene que ver Con el tema De la criminalización Del derecho A la protesta pacífica Porque aunque ha salido Una gran cantidad De personas Que estaban consideradas Como presos políticos Todavía falta Otro centenar De personas Que están sufriendo Procesos penales ¿Verdad? En condiciones Bastante desventajosas Y vulneración De sus derechos humanos Por el simple hecho De opinar Diferente Opinar O manifestarse En contra del gobierno Otro de los temas Que para nosotros Es fundamental Que sea abordada Por la alta comisionada Es lo relacionado Con la impunidad ¿Verdad? Para nosotros Es fundamental Que en este contexto En el que se están buscando Soluciones pacíficas En el que se está buscando Una solución Institucional Dentro del orden Constitucional Nicaragüense No se olvide De que hay Más de un centenar De personas Que han sufrido Torturas Hay más de tres centenares De personas Cuyos familiares Murieron Asesinados O murieron En diferentes circunstancias En el contexto De las protestas Darío Noticias De esta forma Llegamos al final De las informaciones De este día Como siempre Nuestro agradecimiento A cada uno de ustedes Por el tiempo invertido En ver nuestra transmisión Será hasta el día de mañana Siempre en punto De las seis de la tarde Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría De la mayoría De la mayoría De la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha Calidad que se escucha